Hoy el video empieza con una pregunta ¿Dónde están que no se ven los señores de norte? Primera vez que esa tribuna está toda blanca ¿Dónde están que no existir? ¡Mira este partido! 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 Por esas cosas que están locas nos clavó Se vino tradición de este clásico que es mucho más que fútbol y solo voy a decir una cosa Nosotros con nuestra historia poquito o grande lo que sea es una única historia un solo Deportivo Pereira un solo sentimiento de ciudad Usted querido vecino no puede decir lo mismo porque usted es una plasta, una mesa una cosa de muchos equipos Nosotros somos unidades, una región, un sentimiento y eso es lo que nos ha distinto y vamos a seguir escribiendo nuestra historia poquito que sea, mucha paso a paso con las uñas ¡Vamos Pereira! Daleko 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 BENEорош Mis tristezas pero siempre te abrané Arte abstracto de la gente occidental hoy en el Clásico ¿Y quién me responde esta duda? ¿Y dónde están que no se ven los señores de norte? ¡Came de Epo! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un Clásico distinto! Ellos en las amargas nos traen las dulces y no vinieron ¡Vamos Pereira! Hoy les vamos a romper el orto de una forma ¡Vamos Pereira! ¡Dale! Mueve la pelota una nueva división de esta fiesta hermosa de esta región que es la mejor del país ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Buen H- Lac спande! corporations curaran la Ensuite no los señores de norte ¡Dale, dale, dale! ¡Bueno Arley! ¡Bueno Arley! hoy te he venido a alentar hoy juegan Perea y el Serif el Serif que está en un excelente nivel y se ha ganado pues el cariño y el respeto de todas sus hinchadas y se queda, el Serif se queda Perea ha mostrado buen nivel bajó después de la lesión pero es un gran jugador la diferencia de la velocidad con la que juega el rival hoy es impresionante en Quito eso era un terremoto muy hijo de puta y puede que ganamos los perdamos pero no tiene nada que ver con lo que nos estamos jugando hoy vamos a poner una recocha un año más rápido en Turiscarga porque yo no soy del franco ni del puto nacional porque yo no soy del franco ni del puto nacional se come la mano del árbitro y Aldair impecable y la gente de occidentales ah mira que la gente occidental eran de Cholocausto ¿o qué? de fin apenas me doy cuenta ¡Aquí está! ¡Hay que alentarnos a la muerte! Porque yo andé por los que no lo tengo Y a dentro de mi puto corazón ¡No somos como el Chono Castro que corre a todos lados! ¡Pobre blanco barico! ¡Oh! ¡Eso es la banda del después! ¡Lovio allá! ¡Lovio Kitaré! Lo mató, lo mató. Qué mal hecha la contra. Trabajó excelente Rocky. Comienza el segundo tiempo. Ninguno de los dos equipos hizo cambio. Ahí la impresión es que el Caldas rezó. Rezó como nunca antes de empezar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis Pereira! ¡Sale una alegría! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, Luis Pereira! ¡Vamos, Luis Pereira! ¡Vamos, Luis Pereira! hay que acelerar Pereira estaba el partido controlado pero vea una sola bola que aprovechan rivales ¡Gracias! 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 Falta innecesaria hermano falta innecesaria Ay, Zuluaga, no le he venido a pegarle, hombre. Bueno, mi puta, hoy tocó perderlo, hoy tocó perderlo. No siempre lo podemos ganar, hoy es derrota. Y bueno, para esta victoria, estos puntitos les sirvan a los vecinos para que se alejen del descenso, a ver si no nos quedamos en esta fiesta. Vamos Pereira y nuestra mente esta vez es en Palmeiras, Sao Paulo, no acá. Vamos Pereira. Bueno, felicitaciones a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de Manizales, que después de cuatro años ganan su segundo clásico, para ello importante para ellos. No, se gana, se pierde sin plata. Porque esta ciudad futbolera no puede quedarse, ¿cierto? Si en fútbol es la primera división, entonces... Que vayan a la B, a la C, pero bueno, qué maldito. Ahí tienen los puntitos para que el cuadro encaja. De resto, que viva esta fiesta de fútbol y que se siga viviendo así en paz, ¿no? Voy a decir un comentario que no crea que nunca iba a decir. Hizo falta la Rengulo en ese medio, la verdad. Faltó mucho, sobre todo ese toquecito de jerarquía que ese de la Riesta le imprime. Y Johnny, que es el líder de este barco también. Es el espíritu de este equipo y hoy hizo mucha falta. Y nada, bueno, vamos para adelante. No ha pasado nada. En el eje manda el lobo, en Madrid manda el lobo. No es moda, ni una copa, ni un lobo. 159 años de la cuna de los lobos.